Ya estamos juntos, vamos a comenzar Hay que crear lo que parece imposible Con una máquina que pueda volar Visitaremos todos los países Pero tú lo imaginas que podrás lograr Vamos ya al rincón de los niños, vamos ya a jugar Vamos ya al rincón de los niños, vamos a imaginar Vamos ya al rincón de los niños Bienvenidos al rincón de los niños amiguitos Yo soy su amiguita y conductora Gretel Y estoy muy emocionada de estar nuevamente aquí con ustedes Una semana más Y pues mañana voy a ir a una fiesta Pero lo que les quiero decir Es que ya llegó diciembre Ya estamos a 2 de diciembre Y pues a mí me gusta mucho cuando es diciembre Porque ya viene la Navidad Y pues ya esperar a Papá Noel O como le digan, Santa, como quieran Y pues aquí mi hija Trae su vestidito Se llama Ariel Naya Ariel más bien Pero yo le digo Ariel Pero pues vamos para que nuestros amiguitos se presenten Vamos con... Hola amiguitos, yo soy su amiguita y conductora Mirai Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes amiguitos Un sábado más con ustedes Contándole temas graciosos Interesantes Consejos Despedidas Y musicales Muchas cosas más Y recuerden amiguitos Que ustedes Nos van a poder ver En vivo O por la tele En el aniversario del trompo Que es el 10 de diciembre Domingo Es en el trompo amiguitos Y cumple... Esperen, no les voy a decir Porque luego nuestro compañero no tiene información Así que nos va a decir lo que sigue después de eso Hola amiguitos, yo me llamo Brian Y espero que se lo pasen muy bien en el Rincón de los Niños Pues los invito a que vengan al aniversario del trompo Porque vamos a partir... Pastir pastel Partir pastel Y muchas otras cosas más Se van a divertir mucho Y ya es el número 15 del trompo ¡Qué padre amiguitos! Y tienen que venir, ¿eh? Porque no se van a quedar en casa Vengan amiguitos Porque va a haber dulces piñatas Y como dijo nuestro amiguito Brian Pastel ¿Y qué tal si vamos al videoclip navideño? El primero navideño de este año ¡Vamos! ¡El Rincón de los Niños! ¡El Rincón de los Niños! ¡Wow! ¡Qué padre estuvo este musical navideño! Ya con verlo yo ya me siento... Ya siento las energías de Merry Christmas Bueno, hola Yo soy su amiguita y conductora Valentina Y estoy muy feliz de estar nuevamente En mi programa más del Rincón de los Niños Ya que la semana pasada no pude venir Porque era mi competencia Y te quedaste tú sola con Gretel Déjame regañarlas ¿Por qué no vinieron? Me quedé su linda Con Gretel Sí, por favor Estamos solamente nosotras dos, ¿eh? Que vengan Falta tu competencia No es bueno También estamos con Nuestras amiguitas Hola, yo soy su amiguita y conductora Natalia Estamos con nuestra amiguita Hola, yo soy su amiguita con doctora Nina Y... Tengo muy... Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes Sí, yo también Amiguitos Los invitamos a que el 10 de diciembre Aquí en el Museo del Trompo Vengan a vernos Ya que vamos a hacer unos shows Vamos a cantar canciones navideñas Cada uno Súper bonitas Y... A ver, Natalia Tú dime ¿Cuántos años cumple el Museo del Trompo? Para que se haga un aniversario O sea, porque ¿Va a cumplir una cantidad de años el Museo del Trompo? 15 años 15 años, amiguitos Son 15 años Que va a cumplir el Trompo Y nosotros vamos a hacer un... Vamos a cantar canciones navideñas Cada uno Bueno, ¿qué tal? Sí, pues ni navideñas Porque es el 10 de diciembre Ya en diciembre Sí, es... Vamos a cantar las canciones Que cantamos de los otros canciones Bueno, no sé No sé, la verdad Vamos a cantar canciones, pues Bueno, ¿qué tal si vamos a un pequeño corte comercial? Pero regresamos rapidito ¡Vamos! Lagrimíticos Se los invitamos a que vean el Rincón de los Niños El Rincón de los Niños Bien bonito Bien vicioso Y bien chirindongo Hola amiguitos Aquí estamos de vuelta en el Rincón de los Niños Soy Emilia Díaz, su corresponsal desde Bolivia Y hoy día vamos a hablar sobre el tema de la semana Que es... ¡Tatatán! Las tareas del colegio Lo sé, a nadie le gustan las tareas Pero son importantes Pero díganme ¿A quién le gusta llegar a la casa del colegio? Y tener que hacer tarea Para mañana o para pasado mañana Porque a veces las tareas son medio difíciles para nosotros, ¿verdad? Para mí a veces Y en mi colegio En el colegio que estoy yo Son súper exigentes Y nos dan un montón de tareas Por todo el año completito Lleno de tareas Llenos de tareas estamos nosotros en el colegio Y pues ya sabemos que las tareas son importantes Para aprender Pero no son nada divertidas Porque a veces te puedes aburrir cuando estás... Y aparte Eso te sirve también para estudiar Porque si no haces tu tarea ¿Cómo estudias? Dime tú Díganme en los comentarios Si a ustedes les gusta hacer la tarea A mí no me gusta mucho Pero las hago porque... Porque bueno, las tengo que hacer Para poder saber Para poder saber qué hacer En las materias Y pues yo busco Para encontrarle el lado divertido a las tareas A veces juego para hacer las tareas Si tienen imágenes las pinto Después de la tarea O antes de la tarea Y pues a veces le pongo música Para poder hacerlo Porque a veces es aburrido no tener a nada Y a veces le pido ayuda a mis papás Cuando no le entiendo algo O se me dificulta alguna tarea Es muy normal Bueno amiguitos Esa es mi opinión del tema de la semana Díganme ustedes si piensan igual que yo O a alguien le gusta hacer la tarea Porque creo que a alguien le va a gustar hacer la tarea Así que díganme aquí Si a ustedes les gusta hacer la tarea o no Y bueno ahora sí amiguitos Nos vamos con un corte comercial Elizabeth, ¿sabes qué es decimal? Claro que sí Decir algo erróneamente Decimal Alí se me ocurrió que cuando tú seas grande Seas bonita interniciente Muy famosa Y que bailes mucho Yo no quiero ser interniciente Ni famosa Ni bailar mucho Yo quiero ser cabotina Amiguitos Se me salieron las lágrimas Del momento cómico De tanta risa que nos da amiguitos Y como ustedes saben El productor Luis Roque Ya tiene unos momentos cómicos Que nos va a dejar con la boca abierta Como de que ¡Qué risa! Pero ¿qué tal si hablamos sobre el tema de la semana? O sea Pero como ustedes saben amiguitos El problema de Amira ¿Cuál es? ¿Tú sabes cuál es el problema de Amira? Amiguitos Gretel Sí Sí Que se le olvidan Los momentos cómicos Ay no El tema de la semana Mija Se va a la semana Ay pero sí Entonces le tengo que preguntar A mi compañero Brian Brian ¿Tú sabes cuál es el momento cómico De esta semana? ¡Ay! El tema de la semana Ok Bueno pues Es muy sencillo Que no se te debería olvidar Pero como siempre se la olvidan Pues es las tareas Las tareas amiguitos Las tareas T-A-R-E-A-S Tareas Ay no Porque existen las tareas amiguitos ¿Por qué? ¿Quién las creó? Tenemos que averiguar eso A ti te gustan las tareas Gretel ¿Qué opinas sobre ellas? ¿Te dejan mucha? ¿Te dejan poquita? Cuéntanos La verdad es que a mi no me gustan las tareas La verdad No me gustan Porque nos dejan Nos dejan como a veces cuatro tareas Porque nos dejan de español A veces dos Que no Que el cuaderno de matemáticas Que el cuaderno de ciencias naturales Que de historia De geografía Y luego que Que un libro que tengo Que está grueso Tiene todas las materias O luego nos dejan de mateprácticas Que es de dos lados Mateprácticas Y luego está Palabras a la vista Que palabras a la vista Está fácil Pero mateprácticas Está bien difícil Porque Porque no Es que yo batallo Para Para Sí Para todo Y en tercero Nos damos las respuestas Hasta del examen Nos damos Las respuestas Y a cada rato Y vamos Nosotros Mis que cuantas aquí No que esto Y que el otro Y en cuarto No No nos ayuda Para nada Y a ti Brian ¿Qué te parecen Las tareas O cosas así? ¿Te gustan? ¿Te dejan poquita? Mucha? Pues A mí Pues En verdad Como que medio Me gustan Y no O sea Cuando son Poquitas tareas Que no tienes Que escribir Tanto O algo así Pues Me gustan Poquito Pero cuando Son de escribir Y escribir Cuando son de escribir Y escribir Y escribir Pues No Pero también Nos dejan Como tareas De Audio De De que tenemos Que tomar foto Algo De lo que sea O para cuidar El planeta O algo así Y pues La verdad Que a mí Casi nunca Me dejan tareas O sea Casi no nos dejan tareas Pero Una que otra vez Nos dejan tareas ¿Qué? ¿Qué suerte? O sea O sea Wow Yo amiguitos La verdad Pues A mí sí me dejan Mucha tarea Más las de inglés O sea Los vocabularios De inglés Amiguitos Son de una A 105 palabras O 110 palabras 120 O sea Es un buen Y luego no las acabamos Porque Este Y cuando lo terminamos Nos pone a ser como Del board book De la De la Pues sí Todos tenemos Del board book De la 15 Hasta la 25 O sea Además Del vocabulario De 120 palabras Nos pone De la 15 Hasta la 25 O sea No manches Y luego De tarea O sea Y también En la escuela Y En las tareas De matemáticas Las que más Se me dificultan Bueno Son las que Se me dificultan Esa es la única Que se me dificulta Sumas y fracciones Con diferente denominador Porque la de mínimo Común Múltiplo Divisiones Este Multiplicaciones Bueno Eso te lo enseñan Desde segundo de primaria Pero Todo eso O sea Está súper fácil Pero lo que sí Se me dificulta Es demasiado Es lo de Sumas y restos Con fracciones De diferente Denominador Con Mismo denominador Está muy fácil Pero diferente Pero qué tal Si vamos A un pequeño Momento cómico Para que nos Deje con las lágrimas De fuera Amiguitos Vamos Alguien me está llamando No me digas No me digas No me digas ¿Qué te dijo? Nada Porque le dije Que no me dijera Nada Hoy la maestra Hice una pregunta Y yo fui la única Que levantó la mano ¿Ah sí? ¿Y qué preguntó? ¿Quién no hizo la tarea? Bueno Ya estamos de regreso Después De 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 Creo que es momento De hablar del tema De la semana ¿No? Tú Mina ¿Sabes cuál es el tema De la semana? Las tareas De la escuela Bueno A ti Gretel Gretel Natalia Natalia A ti te gustan las tareas, disfrutas hacer la tarea Porque hay personas que les gusta hacer la tarea A mí no, a mí no Porque es como, o sea, hay algunas que sí me divierte hacer y otras que no Porque, por ejemplo, unas que son de copias Que te dan para que pegues y así, esas sí me gustan hacerlas Pero hay otras que no, que no me gustan hacerlas Ay, las operaciones también me gustan mucho Bueno, a ti te gusta hacer la tarea, disfrutas hacer la tarea, odias la tarea Eres de las personas cumplidas con la tarea Porque hay personas que no cumplen con sus tareas Yo siempre cumplo con mis tareas y amo que la profe nos deje sumas de fracciones Sí, yo también adoro Que tienes diferente denominador Ah, sí, sí, sí Eso me lo enseñaron, estábamos repasando cuando apenas entramos a quinto Pero es que tú estás en tercero apenas, yo ya estoy en quinto Cuando estábamos repasando, nos enseñó eso Porque ya no lo había enseñado en tercero y en cuarto Pues ahorita estábamos repasando para que aprendiéramos más Y eso fuera como de la mano, o sea, junto Bueno, a tú, Mina ¿Eres de las personas cumplidas? ¿De las que no cumplen con sus tareas? ¿A las que no les gusta la tarea? ¿O te encanta la tarea? A mí, pues yo siempre cumplo la tarea Hago la tarea, me encanta la tarea A veces me pone una fácil, una difícil No importa, me encanta la tarea Y me encanta la tarea Me encanta Es que también en primer grado, porque tú tienes seis años, ¿no? Bueno, en primer grado Es muy fácil, entonces te ponen Bueno, para nosotras, no sé si para más que ti Porque a nosotras ya nos enseñaron eso Ya pasamos por ahí Pero ahora tú apenas estás pasando por ahí Entonces para ti te puede ser difícil Y para nosotros ya no Porque ahí solo te enseñan las vocales, el abacidario También, en primer Ajá, ¿cómo que repasas? El A, E, I, O, U Ajá Más las restas Vamos para acá Bueno, ¿qué tal si vamos a un pequeño corte comercial Pero regresamos rapidito? ¡Vamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, los invito a que vean el rincón de los niños Donde todos podemos ser niños ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Ya estamos de regreso Venimos de Vamos A Una cápsula del trombo Tú, Valentina, ¿sabes cuál? ¿De qué se trata la cápsula? Pues la cápsula se trata sobre los códigos Los códigos de barra No sé si me entiendan Son los que traen los productos Los productos que compramos al ir al supermercado A Florida A la... A la... A la sauriana A todos los supermercados Cada producto tiene su código de barras ¿Qué significa con eso? ¿Qué significa con eso? Con una pistolita la cajera Con la pistolita le presiona un botón y se hace como una cruz que lee el código de barras y te dice cuánto cuesta el producto Y tú Y tú, Mina ¿Qué nos quieres contar de los códigos? Porque de los códigos ¿Y qué los ayuda? No sé A los... A ver el... A ver el... A ver el... Es que no coño A ver... A ver... ¿A qué? No Muy bien En los códigos... En los... Códigos de barra En los códigos de barra Están en todas las tiendas Que te... Hay... Todos los productos Todos los productos En todas las tiendas Porque ahí dice cuánto cuesta Y como dice Valentina Con una pistolita le haces así Y ya te dicen el precio Pues... Esto nos ayuda a saber el precio de los productos ¿Qué tal si vamos a verlo? ¡Vamos! ¿Qué tal amiguitos del Rincón de los Niños? Espero que para estas horas Ya hayan arreglado su cuarto Y también espero que estén llenas de energía Para ver una cápsula más de aquí Del Trampo Museo Interactivo Ahí estamos con nuestra amiga Reina ¿Qué nos vas a mostrar, Reina? Hola, ahora vamos a ver un interactivo Que se llama Codifica Objetos Aquí vamos a aprender un poco De los códigos de barras Para qué sirven En dónde se utilizan Cómo están hechos Wow, está muy padre ¿Y para qué este es interactivo Aquí en el Trampo, Reina? Muy bien El interactivo está con el objetivo De que los niños puedan conocer Los códigos de barras Que son unas líneas de diferentes grosores Y que tienen números Y bueno, estos nos ayudan A tener una... Como base de datos De esa información Por ejemplo ¿En dónde has visto los códigos de barras, Nayeli? Yo los he visto en los... No sé, en los supermercados Ajá Por ejemplo, es un lugar básico Donde se utilizan los códigos de barras Pero hay otros lugares Donde también se utilizan Y bueno, este interactivo Como te digo Es para que los niños puedan jugar Como si estuviéramos en un supermercado Ellos van a pasar los objetos Por el código de barras Su código de barras Y vamos a ver para qué nos sirve Ah, muy bien Me parece muy bien Amiguitos, ¿qué les parece? Si miran cómo lo hacemos Nuestra amiga Reina Y yo para que miren Cómo funciona este interactivo ¿Lo hacemos, Reina? Claro, lo vamos a jugar Bien, vamos amiguitos Reina ¡Suscríbete al canal! 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 Estaban como, ay no es que no me las sé Y así, o sea porque yo ya he visto el trenecito musical Bueno, yo ya lo he visto Entonces pues sé que algunas se pararan como Y se pasaban y decían como Era de Gloria Trevi, ¿te acuerdas? De Gloria Trevi, ¿no? De Rincón Ah, sí, cierto Bueno, es que es como el trenecito musical Es como lo mismo pero con diferentes canciones Esta era la de, la canción del Rincón de los Niños Y pues estuvo muy padre y me gustó mucho Como, o sea, la tonadita de la canción y así Ah, bueno, ¿a ti qué te pareció la canción, Mina? Eh, pues bien Lo bueno que sí se la aprendieron Así que bueno Bueno, ¿qué tal si hacemos un pequeño corte comercial? Pero regresar más rapidito ¡Vamos! Un saludo para el Rincón de los Niños de la Secu ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay! Bueno, ya estamos en el consejo del día de hoy de este programa Bueno, vamos a ver qué consejo es Yo siempre copio en los exámenes ¿Creen que eso es malo? ¡Ay, pero bien malo! Bueno, tú, Brian, ¿qué consejo le das a nuestro amiguito o amiguita? Pues, pues, que sí está malo copiar Porque, pues, puede que el profesor o profesora Puede que sospeche que tiene las mismas respuestas Y si es un examen diferente, pues, no se van a dar cuenta Y van a sacar malas calificaciones Bueno, tú, Natalia, ¿qué consejo le das a nuestro amiguito o amiguita? Creo que puede ser amiguito Amiguito en general Ah, pues, es muy malo Es muy malo eso Y no tienes que copiar porque ¿Qué tal si él las tiene mal? Te sacaría cero también Y mi profesor Antes era maestra De secundaria Y sabían que él hacía a los niños que copiaban Les destruía el examen y les daba otro Muy bien, yo pues Y también dijo la profe Que cuenta conducta Y si copias, te van a sacar un cero en conducta Pues, sí, muy obvio Bueno, tú, mira, ¿qué consejo le das a nuestro amiguito o amiguita? Yo le aconsejo, amiguitos Que cuando digan O sea, si ustedes se dan un examen Y es súper, mega difícil Como dije nuestra compañera Natalia O sea, puede ser que el compañero esté todas mal Y que solo el nombre se saque bien Ah, pues, sí, porque es tu nombre O sea Y cuando la profe O sea, nunca vayan a cometer Nunca vayan a cometer ese error, amiguitos De que la profe o el profesor le dicen Tienen las mismas respuestas ¿Por qué tienen las mismas respuestas? Y ustedes vayan a decir Porque son las mismas preguntas No, amiguitos Una vez un amigo hizo eso Y no saben cómo le fue Le puso notificación Y eso, o sea, ese amigo no aprende Sí, y ya va Ya tiene el primer reporte Porque son las mismas respuestas Digo, porque son las mismas preguntas Bueno, pero el tip que les quiero dar, amiguitos Es que no copien Porque, pues, al fin y al cabo Estarían haciendo algo Que no le estarían poniendo esfuerzo A su examen Sí Bueno, ¿tú qué consejo le das A nuestro amiguito o amiguita, Gretel? La verdad es que lo que yo le doy Es que en el examen Si les hacen preguntas ¿Cuánto es esto por esto y tú? ¿Cuánto es? Pues, te van a cachar que copiaste Porque te están preguntando Si sí sabes por qué respondiste Todas las respuestas Y tú sí Respondiste todas las respuestas Y tal vez van a saber Que tú sí supiste Y por eso te hicieron esa pregunta Bueno, pues, a todos Tal vez les van a hacer Pero ya no te las vas a saber Y es porque vas a copiar Bueno, ¿tú qué consejo le das a nuestro... ¿Eh? No ¿Tú qué consejo le das A nuestro amiguito o amiguito, Mina? Amiguita o amiguito Pues, que está muy mal Que haga que copie A los trabajos de los demás Porque no está bien Y las misas se pueden Pueden sospechar Que tienen la misma respuesta Así que no Se va a dar cuenta Y sí Sí, las pueden regalar Bueno, el consejo que yo le doy A este amiguito o amiguita No sé qué sea la verdad Que está muy mal copiar Porque primero es pues No tener valores realmente Porque no confías de tu inteligencia O no pones un esfuerzo A las... Espera Al hacer tu examen Espera Al hacer tu examen No pones un esfuerzo O intentas pensar en las respuestas No O sea, simplemente Muy fácil copias Aparte, como han dicho Gracias de ti, Marín Yo una vez en una pregunta Hice eso Bueno Pero no copié No copié Nunca he copiado en mi vida Bueno Como dijo Natalia y Amira Pues qué tal Si la otra persona Sus respuestas están mal también Tú también vas a sacar mal De todos modos Y pienso que está muy mal Bueno Ahora sí Lo que quería decir Que también Tienen que estudiar Si copian es Porque no estudiaron Y le dieron flojera Sí Yo a veces no estudio Porque se me olvida Ajá Porque se... Porque se me olvida Bueno Qué tal si hacemos Un pequeño corte comercial Pero regresamos rapidito ¡Vamos! Hola, qué tal amigos Bueno, los invito a Que vean el rincón de los niños Donde todos podemos ser niños ¡Uh! Vamos ya Vamos ya De los niños Vamos ya El rincón de los niños Amiguitos Aquí estamos de vuelta En el rincón de los niños Y ahora sí Le vamos a dar pase Al trencito de chistes Vamos Hola, qué tal amiguitos Yo soy Valemich Y ahora vamos a hacer La dinámica Del trencito de chistes Así que vamos a comenzar A ver Amanda ¿Ven? ¿Cuál es tu primer chiste? Bueno, mi primer chiste Es este Había dos caníbales Que se andaban comiendo Un payaso Porque son caníbales El que hace es que Un caníbal Le dijo a otro Oye Como que no te sabe Medio graciosa Esta comida Ay, mi siempre Me hace reír Amigo A ver Y Alan ¿Cuál es tu chiste? Mi chiste es este Jaimito regresa del colegio Y su mamá le dice ¿Cómo te fue? Y Jaimito le dice Pues todo como en el polo norte ¿Cómo que en el polo norte? Y Jaimito le dice Pues todo bajo cero Amigos, qué divertido A ver, David ¿Cuál es tu chiste? Bueno ¿Saben cuáles son Las dos palabras Que abren Todas las puertas Del mundo? ¿Cuál es? Jale y empuje Jaimito A ver, Monifer ¿Cuál es tu chiste? Cuéntanos Bueno Pues Pepito Y su mamá Estaban hablando Y la mamá le pregunta Ay, estoy muy fea Y gorda ¿Qué tengo, hijo? ¿Qué tengo? Mamá Pues tienes toda la razón Jaimito A ver, Daira ¿Cuál es tu chiste? Bueno, pues ¿Saben por qué detuvieron A los rompecabezas? ¿Por qué? Porque venían armados A ver, Anai ¿Cuál es tu chiste? ¿Qué necesitas para encender una vela? ¿Qué? Que esté apagada Ay, pues sí, amigos Ay, no, no, les digo A ver, Amanda ¿Cuál es tu segundo chiste? Bueno, mi segundo chiste Es así Bueno ¿Cuál creen que sea El colmo De las plantas? ¿Cuál? Bueno Pues que en todas sus citas Las dejan plantadas Cantabas Ay, Amy Siempre se diría Todo el mundo, amigos A ver, Alan ¿Cuál es tu chiste? ¿Ustedes saben Cómo se dice Espejo en japonés? ¿Cuál? Pues es muy fácil Ahí estoy Ah, pues Qué chido, amigos Para aprender Aprender, amigos A ver ¿Cuál es tu segundo? Bueno Esto les va a dar mucha risa Bueno Eso creo Eso espero Que les den mucha risa Bueno ¿Saben cómo pronunciaba El tres El niño con la boca Más Más Chiquita del mundo? Uno 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 A ver, Fer ¿Cuál es tu chiste? Bueno Pues ¿Qué hace un perro Con un taladro? ¿Qué? Está ladrando Pues sí A ver, Mindy ¿Cuál es tu segundo chiste? Bueno Pues déjate lo digo ¿Qué le dice Una hiena A otra hiena? ¿Qué? Oye ¿Quieres comer? No, gracias Ya estoy hiena Se le están lamentando Muy buena Y a ver ¿Cuál es tu último chiste, Alain? Una vez había Un mosquito y unos niños Y pues el mosquito dice ¿Por qué aplauden? No, pues Si todavía no es su cumpleaños Y pues Era por el mosquito Porque lo estaba picando Ay, amigos Bueno Muchísimas felicidades a todos La verdad que me hicieron Mucho reír Y bueno Aquí estamos todos Y muchísimas gracias Eso es El rincón de los niños Amiguitos Como todos saben Hay una parte triste Del programa Que es La despedida Pero Obvio Que no nos podemos ir Antes Sin unos saluditos ¿Tú a quién le quieres Mandar saludos, Val? Pues yo le quiero Mandar saludos A toda mi familia A mi papá A mi mamá A mi hermana A toda mi familia También a mi tía Nini A mi Tía Nini Y también a mis amigos De la escuela A mis compañeros A mi mejor amiga Que hoy fue su fiesta De cumpleaños Y pues también A mis compañeros Del entrenamiento De clavados Ok ¿Tú a quién le quieres Mandar saludos, Natalia? A mi mamá A mi papá A mi hermana Y a toda mi familia Ok ¿Y tu amiga? A toda mi familia Pues ya saben mis papás ¿Sí? Toda mi familia Al productor Luis Roque Que hace posible Este programa Y también le mando saludos A todos los equipos Del Rincón de los Niños No voy a decir Porque son muchos Y todos nos excedemos De tiempo Y También le mando saludos A todos mis amigos De la escuela A mi mejor amiga Fernanda Que pronto A lo mejor estará En este programa Porque le encanta No Pero es que Es que mi mamá Y su mamá Nos han puesto de acuerdo Pero ningún video Se pierde Ninguno O sea De que Dice Ya salió este Y lo pone a ver Todo completo Se avienta toda la hora O sea Y le mando un besote Así Enorme Ok ¿Tú Greta? Yo le quiero mandar Saludos A mi familia A mi mamá A mi papá A mi abuelita A mi abuelito Que hoy voy a ir Saliendo de aquí Saliendo de aquí Vamos a ir a comer Una carne asada Con ellos Y también A mi mejor amiga Sara Que también Nunca se pierde En los programas Y pues Le mando saludos Y a Luis Roque Y ya Ok ¿Y tú Mina? Yo A Luis Roque A mi familia A mi abuelito Y a mi abuelita Porque Va a Sí porque Sí porque Tenemos una parrilla Y también Y también Y también Va a venir mi familia Todos mis amiguitos Que yo A Luis Roque Sí te invito Yo te invito A mi casita de encenada Ok Eh ¿Cómo se llamaba la niña? La bebé Ariel Ah Ok Y Ariel ¿Tú a quién le quieres mandar saludos? A mi mamá Ok Ok Bueno Yo le mando saludos A toda mi familia A nuestras amiguitas Que están acá Y a las que no pudieron venir Y un saludo muy fuerte A Roque Pero ¿Qué tal si ¿Qué tal si cantamos La canción La canción del La canción del programa? Vamos ya Al rincón De los niños Vamos ya A jugar Vamos ya Al rincón De los niños Vamos ya A jugar Al rincón De los niños Bye